El sistema de modeladores es probablemente uno de los pilares más importantes dentro de la comunidad de Geometry Dash, con un rol bastante indispensable, el cual es enviar niveles a Robtop, para que pueda decidir si un nivel merece estrellas o no, y mediante esto, los jugadores casuales puedan disfrutar de los niveles que salen día a día. No obstante, durante todo lo que lleva este sistema, se han ido presentando bastantes problemas, que mientras más pasaban los años, se han ido en aumento. Para explicar esto, primero debemos de conocer el origen de este sistema, que muy pocos de la comunidad conocen, por lo que está la historia y decadencia del sistema de modeladores. Desde los inicios del juego por el año 2013, la creación de niveles estaba comenzando a surgir por parte de los nuevos usuarios que estaban llegando al juego, y la manera en que los niveles fueran mucho más reconocidos era que tuvieran estrellas, donde solo un hombre en ese tiempo conocido como Robtop, era la única persona que se encargaba de dar estrellas a su apertura y a los niveles que él consideraba buenos o interesantes, ya sea que él mismo los haya encontrado leyendo correos por parte de algunos creadores. Pero obviamente, no cualquier nivel podía tenerlas, por lo que se daría a conocer los primeros estándares, para que un nivel pueda recibir estrellas que eran prácticamente inexistentes. Te podías encontrar con estructuras mal colocadas, junto con un gameplay medio agradable, y aún así el nivel tenía estrellas. Y era de esperarse, después de todo eran los inicios del juego, ya con el paso de las actualizaciones, los niveles ya comenzaban a verse mucho mejor de lo que eran los primeros niveles con estrellas. Pero mientras más pasaban los meses, la creación de niveles se hacía cada vez mayor, por lo que para Robtop le era bastante difícil dar un vistazo a gran parte de los niveles que salían. En consecuencia, había niveles que quedaron en el olvido a no tener la oportunidad de que Robtop los haya visto. Probablemente esto hubiese sido la misma rutina de siempre, hasta que en el mes de agosto de 2014, llegó un usuario conocido como Robbook, que cambió el rumbo de la historia de Geometry Dash como lo conocemos hoy en día. En ese momento, Robbook le propuso una idea a Robtop, el cual era crear un sistema de moderadores con el fin de que ellos se encuentren niveles para dárselos a Robtop, y que él decidiera si estos recibían estrellas o no. Por lo que Robtop terminó aceptando la propuesta de que es donde se daría el origen al primer sistema de moderadores de Geometry Dash. Aunque eso sí, este sistema no inició originalmente dentro del juego, sino que fue a través de un sitio web secreto alojado en boomlings.com, donde solo los 10 usuarios tenían el acceso para enviarle los niveles a Robtop mediante el uso de un formulario. No se sabe qué cosas específicas hay en ese formulario, pero lo más seguro es que obviamente este era el nivel, la dificultad y la razón de por qué el nivel merecía estrellas. La cosa es que si en caso tú llegabas a entrar al sitio web, te iba a pedir que te contactes con el creador de la página para tener el acceso, por lo que esto afirma lo antes mencionado. Regresando con la historia, el primer moderador obviamente fue Robbook por el 24 de agosto de 2014, y después llegaron más moderadores como Darknock, Zumsara, Sonic Man, Viprin y entre bastantes más. Pero aún así este mismo sistema terminó durando un año, y no era para que dése por finalizada la idea que propuso Robbook, al contrario, Robtop tenía una mejor idea. El 25 de agosto de 2015 en la actualización 2.0 se agregó de forma secreta al sistema de moderadores dentro del juego, y digo de forma secreta porque si nos vamos a las novedades de la actualización 2.0, no nos encontramos con nada relacionado al sistema de moderadores, además que en ese tiempo no había algo para diferenciar a los moderadores de los jugadores, por lo que esto quedó totalmente en secreto. En dicho sistema estaban desde jugadores habilidosos hasta creadores con muchísimo talento para la época. En ese entonces la manera en cómo calificaban los niveles era mucho más sencilla, porque del mismo juego con un solo botón se podía enviar y determinar la dificultad de los niveles a Robtop. Además que los estándares en la decoración no eran tan altos. Recordemos que era la 2.0. Te podías encontrar con bastantes niveles con un tipo de decoración o estructuración similar, y aún así estos niveles tenían estrellas, y solo eran unos pocos que se salían del molde de lo que habitualmente se llegaba a ver. La mayoría de los moderadores seleccionados hacían su trabajo de forma solitaria, pero habían otros moderadores que tenían a usuarios encargados de enviarle niveles a ellos para que ellos los checaran y así enviárselos a Robtop. Llegando a mediados de 2016, el secreto del sistema de los moderadores había salido a la luz, por lo que para diferenciar entre los moderadores y jugadores en la actualización 2.1 y 2.11 se agregaron dos insignias. La primera siento que solo se dedicara a enviar y determinar la dificultad de un nivel, el otro con todo esto mismo, pero con la posibilidad de borrar comentarios de cualquier nivel y bañar temporalmente a los usuarios en el apartado de comentarios. Además de cambiar el diseño y el lugar donde estaba el botón para enviar los niveles. Pareciera que esto quedaría así, pero en el año 2018, se presentó otro tipo de moderador más conocido como el modo oscuro, con la única posibilidad de desbañar a los usuarios de los comentarios. El único usuario que pudo conseguir este rango fue el usuario Mazm, pero solo llegó a durar con este rango durante muy poco tiempo. Hasta el día de hoy no se sabe si existen más moderadores oscuros, pero regresando con la historia, al implementarse los rangos tocaría el reclutamiento de nuevos moderadores para el juego. El tema del reclutamiento de los moderadores no ha cambiado tanto como pareciera, seguían entrando jugadores que le dedicaban bastantes horas al juego, creadores con talento en el editor y personas influyentes dentro de la comunidad de Geometry Dash. Sin embargo, lo que se ha cambiado de gran manera dentro del sistema de moderadores será cómo seguir manteniendo ese rango. Ya no era cuestión de ser solo activo, sino también tener el criterio necesario para enviar los niveles y lo más importante, adaptarse a los estándares actuales. Es por ello que hay más de 120 moderadores que se llegó a quitar el rango durante estos 8 años que lleva el sistema dentro del juego. Es por ello que se implementó otra manera más para designar a los moderadores a través de un formulario, donde un 17 de agosto de 2021, Viprin, quien es la mano derecha de Robto y probablemente el moderador que más tiempo lleve en el juego, creó un formulario con el cual si estabas interesado, podías postular como moderador, haciendo que a algunos usuarios se les diera la oportunidad de tener este rango. Y en verdad que este sistema en su concepto de inicios fue bastante bueno e importante, e incluso con el pasar de los años la gran mayoría de niveles con estrellas han ido mejorando e innovando. Pero que si comparamos uno de los primeros epics de la 2.1 con un epic de la actualidad, la diferencia es abismal. Tan así que te cuesta creer que sean del mismo juego o que hayan salido estos niveles, a pesar de estar en la misma actualización. Y obviamente esto fue posible porque los estándares han ido en aumento. Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras con un nivel así que ha recibido estrellas? Pues sí, estos niveles fueron enviados por moderadores, y parece que va siendo hora de hablar sobre lo bueno y lo malo que tiene este sistema de moderadores en la actualidad. Primero que nada que sepan que lo que comentaré aquí es mi opinión personal, pero como siempre trataré de fundamentar de por qué pienso que el sistema de moderadores ha ido de cadencia en estos últimos años. Primero, comencemos con las cosas positivas. No es de negar que gracias a la ayuda de los moderadores, RobTop se quitó un peso inmenso de encima de tener que hacer todo solo. Además de que esto vive el juego de los niveles que van sacando día a día. Porque te imaginas por un momento de que RobTop tenga que estar pendiente de los niveles que saca la comunidad y de tener que estar trabajando la 2.2. Si hay gente que se queja que la espera es larga, ni me imagino lo larga que hubiera sido la espera si no tuviéramos este sistema. Durante bastante tiempo se han presentado una barbaridad de niveles que en su tiempo eran bastante buenos y que llegaron a ser influyentes, pero que no han recibido estrellas. Aunque parece que en estos años se está reconociendo esos niveles a pesar de que hayan pasado 7 o 5 años como Larga Espera, The Firewall, Weeper, Volare, Cosmic Dreamer, Fran and Flow e incluso yendo mucho más allá. Se están enviando bastantes niveles de versiones posteriores a la 2.1 de creadores que son totalmente desconocidos, pero que tienen un gran potencial gigantesco en sus niveles. Por lo que siento que está bien que se les dé la oportunidad de dar estrellas a estos niveles por lo que verán una breve recopilación de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro punto que quiero resaltar es de esos pocos moderadores que día a día siguen cumpliendo con su rol de manera increíble, porque la mayoría de los moderadores han llegado a durar con ese rol por unos cuantos meses o solo un año, pero hay muy pocos de ellos que han llegado a durar con ese rol 3 o hasta 7 años y siento que eso se debe de reconocer en especial para los que hacen directos del EverQuest, porque no es lo mismo estar enviando niveles en solitario que están enfrente de un público dando una opinión de que te parece tal nivel. Y pues eso sería lo bueno que he llegado a rescatar por lo que ahora comenzaré a decir las cosas malas que tiene este sistema, que para nada son pocas. A pesar de que los estándares hayan subido en gran manera con el paso de los años, en ningún momento roto al mismo sistema de moderadores, nunca nos han dicho cuáles son los estándares mínimos para que un nivel pueda recibir estrellas. Son prácticamente inexistentes, además de que puede sonar algo exagerado, pero al no haber unos estándares mínimos, trae la corrupción detrás de este sistema por parte de algunos moderadores. Pongamos unos cuantos ejemplos. Loaded siendo una copia bufiada, teniendo el permiso de su creador original, recibió estrellas, mientras que Natural Disaster con solo copiar unos cuantos efectos de un nivel teniendo el permiso del creador de la parte, se le ha quitado las estrellas. La verdad que llega a ser algo que no tiene nada de sentido y se nota el favoritismo que tiene este sistema con algunos creadores, solo por ser una persona influyente. Y para rematar, no te explican el por qué pasan estas cosas, y en lo personal siento que este es uno de los puntos más bajos que tiene el sistema. No justificarte por qué tal nivel no tiene estrellas. Como pasó con el caso de Abyss of Darkness, donde la mayoría de los moderadores le negaron el Raid a pesar de que tuviera una decoración aceptable, pero después te encuentras con un layout con unos cuantos efectos que recibió Raid. Pero después ves otro nivel estilo layout mucho mejor en términos de decoración, como 2013, que no tiene estrellas. ¿Acaso es porque tiene una canción non? Esa no es una razón válida, porque hay bastantes niveles buenísimos que tienen canciones non, y entonces, ¿cuál es la razón? Aquí es donde ya empiezas a cuestionarte qué es lo que está pasando, porque hay otros niveles que les toma un montón de semanas o meses, en decenales estrellas, pero hay otros niveles que objetivamente son malos, pero que una sí las tiene. Porque como dije antes, no hay estándares mínimos para que un nivel pueda recibir estrellas. Probablemente me digan, Gerson, cada moderador tiene sus propios estándares para enviar niveles, y eso me parece bien, pero ¿qué pasa cuando se presentan estos casos? ¿Acaso esos son los estándares para que un moderador pueda enviar un nivel? ¿Acaso se le debe denegar el Raid a un nivel con una canción non, mientras que hay muchos niveles con esa característica? ¿Acaso está bien que entre moderadores se ayuden entre sí para que uno de sus niveles pueda recibir estrellas? ¿Acaso está bien que un nivel que objetivamente esté bien en términos de deco se denegue el Raid, pero a otro que es un nivel bastante simplón se le dé la oportunidad de dar estrellas? A eso me refiero. Tristemente por unos cuantos moderadores que se toman su rol como un chiste hace que el sistema mismo pague las consecuencias con el hate y eso que hay moderadores que cumplen con su rol de manera positiva. Pero como el sistema está tan mal llevado y corrupto, ocurren bastantes problemas. ¿Recuerdan cuando dije la palabra corrupción? Pues los niveles que voy a mencionar ahora son la personificación de ello. Syless y SL80 son niveles que fueron hechos uno por una persona influyente y otro por un moderador. Para Syless no hay justificación de por qué este nivel tenga estrellas y voy a ser totalmente sincero, si yo le preguntaba a los moderadores de por qué esto lo han enviado y tiene estrellas, no me darían una razón lógica porque el nivel es un desastre. Aunque espera, sí tenemos la razón y la verdad que es increíble. No porque justifique el raid de este nivel, sino la preferencia absurda que tiene el sistema de moderadores con las personas influyentes. Porque solo bastó con que un moderador vila el nombre del creador y el inicio para enviarlo. No tuvo ni que jugar la mitad del nivel ni el final para estar seguro de su decisión a pesar de tener un inicio muy cuestionable. Y después de eso, Robto le dio estrellas porque él confía plenamente que los moderadores que él y Vibrin han designado no van a meter la pata cuando le envían un nivel que tristemente terminó pasando. Y sabes que es lo peor, que incluso en el formulario para postular como moderador te menciona que uno de los requisitos importantes es que debes de jugar de forma adecuada los niveles, pero eso no aplico aquí por las preferencias. Que no me extrañaría que pase con otros creadores, que en lo personal me da bastante gracia ver el nivel. Pero me pongo en el lugar de aquellos creadores que por tantos años han esforzado por conseguir un nivel con estrellas, la verdad que es una dura realidad. Y ni hablar de ese L80 que es un nivel con temática 1.9 creado este año que fue hecho en la cuenta secundaria de un moderador y tiene estrellas. Ay dios, miren, el nivel está bien, entonces ¿cuál es el problema aquí? Y es que hay bastantes niveles que hasta el día de hoy no han recibido estrellas y darle prioridad a esto solo por venir por parte de un moderador se deja mucho que desear. Es por eso que también este nivel tiene bastantes dislikes porque la gente está harta de ver estas cosas. Y eso que no he mencionado las canciones nonx, el sistema de voto de los demons, el dar moda a personas que no tienen casi nada de experiencia en el editor solo por ser personas influyentes y bastantes cosas más. Primero, que establezcan unos estándares mínimos para que un nivel pueda recibir estrellas. Y que de vez en cuando vayan cambiando pero al menos que haya una base para que los creadores que quieren tener su primer nivel con estrellas lo puedan lograr. Y dejen de aparecer casos como estos. Al igual que el tema del Featured y el Epic porque ese es otro tema que lo considero incluso mucho más confuso. Solo basta con ver que Acheron y Sony Way Infinity tienen Featured para que te des cuenta que tampoco hay estándares para dar Epic o Featured a un nivel. Pero bueno, continuando. Si no quieren darle estrellas a tal nivel que den una explicación o una razón válida como hacen algunos moderadores en los level requests. Porque no saben la cantidad de niveles que hay por ahí que son increíbles pero siguen sin tener estrellas. Y si en caso los moderadores no tienen la habilidad suficiente para playtestear o estar seguro si el gameplay de tal nivel está bien. Que pidan ayuda a los mejores jugadores para que puedan darles el listo bueno. Y no se dejen de lado los niveles difíciles. Y por último, con todo el respeto posible por mi parte. Que saquen a esos moderadores que se toman su rol como un chiste para que así este sistema deje de ser tan corrupto como lo es ahora. Sé que probablemente hayan algunos de los que estén viendo este video que tengan creator points y le den totalmente igual a lo que estoy diciendo. Para ustedes les voy a decir una cosa. Recuerden que en algún punto de vuestra carrera como creadores llegaron a tener 0 creator points. Así que tengan más empatía con los creadores que están criticando el sistema de moderadores. Y no traten de defender lo indefendible porque eso dejen claro que le da totalmente igual como vaya el sistema y simplemente quieren seguir teniendo niveles con estrellas sin tener ningún problema. Porque yo al hacer este video tengo la chance de que dicho sistema de moderadores me pongan una lista negra que para los que no sepan ¿qué es eso? Es una lista que es llevada por los moderadores donde si alguien llega a estar dentro nunca podrá tener la posibilidad de que un nivel suyo pueda recibir estrellas. Si me ponen ahí o no me da totalmente igual. Al menos he dado mi opinión con todo el respeto posible. No es de negar que el sistema de moderadores sea bastante importante. Incluso indirectamente han hecho que la decoración haya polucionado de una forma bestial que eso deja notar mucho el potencial inmenso que tiene el editor de Geometry Dash. Pero algo tan importante no puede tener esos problemas que son nada más y nada menos que causados por algunos moderadores que forman parte de ese sistema. Solo espero que deje de ver tanta corrupción y puedan dar una solución a estos problemas. Sé que es muy difícil pero no imposible. Y pues bueno eso sería todo por el video de hoy. Sin antes dale un saludo a Sr. Part, L. Draco y Genneth por ser perrito de miembro básicos. Y a los miembros perrito aprendiz que están viendo en pantalla. Así que sin más nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.